Música Crea TIC Inspirar Crear y diseñar aprendizajes con TIC tiene como objetivo fortalecer la pedagogía y la didáctica en las prácticas pedagógicas de los educadores haciendo uso de las TIC En la formación de Crea TIC los educadores experimentarán la perspectiva integradora del uso de TIC en educación Ellos aprenderán tanto las bases teóricas como las aplicaciones prácticas de las TIC en su uso cotidiano en un aula de clases con recursos de aprendizaje El programa Crea TIC se enfoca en incrementar las competencias de los docentes para el uso de las TIC en sus prácticas educativas Hay seis competencias que pueden ser mejoradas durante el programa de formación La competencia tecnológica La competencia pedagógica La competencia comunicativa La competencia de gestión Y la competencia de investigación Las cuales son parte del marco del MEN de competencias TIC para el desarrollo profesional de docentes La competencia de diseño da cuenta del diseño de aprendizaje que son las habilidades fundamentales para que los educadores puedan diseñar planes de unidad didáctica de forma efectiva y eficiente El público objetivo del programa son los formadores y los docentes Los formadores y los docentes son educadores en los colegios y otras instituciones El programa Crea TIC fue desarrollado con la estrategia SMART De acuerdo con esta estrategia el programa se desarrolla de acuerdo con el modelo Blended siguiendo dos componentes Clases virtuales y talleres presenciales El objetivo final es llevar a cabo un cambio en la educación diseñando y poniendo en práctica clases en las que se haga uso efectivo de las TIC El programa Crea TIC incluye cuatro fases para la formación de educadores La formación durante las fases 1 a 4 será llevada a cabo por medio de cursos virtuales mientras que el de la fase 2 y 3 será realizado a través de talleres presenciales La formación de las fases 2 y 3 será llevada a cabo por cada área de enseñanza El curso virtual está diseñado para ser dividido en dos cursos Virtual 1 y Virtual 2 La formación de las fases 1 y Virtual 2